¡Vive! Así, así, así se llama Dios Así, así, así se llama Dios Levante las manos todos, levante las manos todos Levante las manos todos, así se llama Dios Así, así, así se llama Dios Así, así, así se llama Dios Levante las manos todos, levante las manos todos Levante las manos todos, así se llama Dios ¡Y seguimos la mano al Señor!